Tuvo que pasar más de una década para que el empresario Antonio Salaverría obtuviera una sentencia favorable tras demandar a un banco extranjero por incumplimiento. Ahora, únicamente está a la espera de que la decisión judicial sea cumplida por la entidad financiera, lo que implica el pago de una suma millonaria. Los abogados del empresario cafetalero Antonio Salaverría lograron que un banco internacional responda por 49 millones de dólares por daños y perjuicios y lucro cesante. Está demostrado con todas las pruebas y todo lo que esta gente hizo contra este servidor y las empresas nuestras, que en su oportunidad lo mencionamos. El empresario asegura que existió una violación de un convenio que garantizaba el financiamiento de su beneficio de café, una acción que afectó sus inversiones. Entraron al fondo del juicio, que era también lo que pedíamos, y evidentemente ahí salieron fallas, tanto de la primera instancia fallas que no quiero mencionar, pero nosotros siempre las acatamos, y también fallas en la Cámara. Se llega a un final donde se hace justicia. Lógicamente, tanto para él como para todo el equipo de abogados, es una satisfacción que al final ver que sí en nuestro medio se puede hacer justicia. Salaguerría cree que el banco extranjero buscará dilatar el proceso desde la sala de lo constitucional, por lo que ha solicitado una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Porque hemos sabido rumores de que el banco está presionando enormemente a los magistrados de la sala. Yo creo que siempre he manifestado y sigo manifestando que creo en el sistema. Porque en los dos anteriores fallos, tanto en primera instancia y en segunda instancia en la Cámara, los bancos ahí se dijeron completamente satisfechos de que todo se había caminado conforme a la ley. No puede ser que hoy vengan a querer manifestar una situación contraria a lo que en aquel entonces dijeron. Para los demandantes, ya no procede que la entidad financiera presente un recurso de amparo en la sala de lo constitucional, porque la etapa de casación ya ha finalizado. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.